Estoy en el escritorio. Este es el escritorio y acá estoy con Matías Stambolini y Matías Stambolini me va a hablar de ganancias porque está todo tan bien. Matías dice que está bien. Vamos a ver. El primero y el principal. ¿Dónde venís? ¿Qué es eso? Verano. Ah, sí, está muy lindo el día. ¿Y acá directo te vas a la playa? No, 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 tengo que ir a un curso, pero muy lindo el día. Con los jotas, digo, por eso. Sí, la bermuda. Qué lindo. Acá no se ve. Esto es muy abierto. Es muera. Bueno, contame. El tema de ganancias. El anuncio de la presidenta. Y vuelta. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué pasó? No, a ver, por supuesto, yo creo que es positivo. No alcanza, claramente no alcanza. ¿Positivo qué? El anuncio de no cobrar, digamos, de no practicar el descuento de impuesto a las ganancias sobre el medio aguinaldo que se paga en diciembre es positivo, sin duda. Sí, bueno, sí. Eso no resiste análisis. No te lo cobran, jo, ya, listo. Bárbaro. Ahora bien. Es más profundo, me parece. Por supuesto, porque recordemos, ¿quién paga ganancias hoy? Un trabajador soltero a partir de los 5.782 pesos. Una barbaridad. Sí. Y un trabajador casado. Recién está ocurriendo alguien, que no me acuerdo el nombre, que decía que habría que cobrar a los entre 15.000 y 17.000 pesos. Recién hay. Ahí te... Bueno. ¿Vas por ese lugar o menos? Sí, casado, un poquito menos de 8.000. Si hubieran ajustado, según los indicadores de inflación este año, recordemos que no se actualiza el mínimo no imponible desde abril de 2011, que no se actualiza justamente este mínimo no imponible, que debería estar para los solteros en 9.800 pesos y para los casados en 13.500. La presidenta dio un dato muy relevante, que es que se va a incluir la discusión respecto al mínimo no imponible en las paritarias del año que viene. ¿Por qué es importante este dato? Porque en el marco de la discusión de este año de las paritarias salariales, esto se tuvo, o sea, no estaba claro cómo se iban a mover los mínimos no imponibles. Y esto significó que hubo una presión sobre aumento mayor que quizás la que los mismos gremios podían pretender porque sabían que parte del aumento iba a ir al Estado que en términos de impuesto a la ganancia recaudó de más unos 6.200 millones de pesos, que ahora devuelve en el orden de los 2.000 millones que se volcarían al mercado. Pero lo más interesante de todo es que sobre la base de un discurso de carácter progresista que practica el gobierno, toma una medida que es cuestionable desde ese punto de vista. ¿Por qué digo esto? Porque según a ciertos análisis que se están haciendo, un sueldo bruto de 8.000 pesos le descuentan 298 pesos y si es casado no tiene ningún beneficio. Si gana 10.000 pesos en el aguinaldo, tiene un descuento, o sea, deja de aportar, con lo cual le queda de bolsillo un beneficio de poco menos de 800 y el casado de 61 pesos. Al que gana 25.000 se ahorra 3.600 pesos y el casado lo mismo 3.600 pesos. Es decir, impacta más allí en los salarios más altos. Ahora, para el autónomo no hubo ningún anuncio, para el monotributista no hubo ningún anuncio. Y son muchos. Pero ¿sabes dónde? Millones. Sin duda. Ahora, recordemos que impuesto a las ganancias lo pagaba un millón y medio de trabajadores y 350.000 jubilados y este año entraron 40.000 jubilados más y 500.000 trabajadores más. Y vos tenés más de 2.100.000 o 2.000.000 de trabajadores aportando, o sea, 25% de los trabajadores registrados en Argentina pagan impuesto a las ganancias y los jubilados lo mismo. Ahora, vos fijate lo interesante. Con el esquema tributario como está hoy, un gerente que gana 25.000 pesos soltero se ahorra 3.600 pesos, se va de viaje a Punta del Este, lo que gasta con la tarjeta por el impuesto que tiene las ganancias, lo recupera por la vía de la posibilidad de recupero del anticipo que te cobran por el cargo con tarjeta. Además, en Uruguay le devuelven el IVA del alquiler, la mitad, y el IVA de los consumos. Quiero decir, el monotributista que tiene un maxiquio con Herli se va de vacaciones, no le devuelven nada con la tarjeta, no le devolvieron, o sea, no le cambiaron el mínimo, no imponieron el impuesto a las ganancias, no tiene ningún beneficio. Es decir, yo creo que sirve, se vuelcan 2.000 millones de pesos al mercado, a mí me hubiera gustado que esta medida se tomara de una forma que impactara más allí donde más se necesita tal vez. Ok, yo lo que te digo es esto, básicamente, ¿el impuesto está bien puesto o mal puesto hoy? No, hoy es distorsivo, ¿por qué? Porque cuando movieron hasta ahora el mínimo no imponible nunca cambiaron la escala, Hernán. Entonces, el tema está ahí. Le están mal puesto a la escala, afecta a distinto y afecta mal. Claro, porque hoy arrancás en 10.000 mangos... Más o menos en cuánto debería arrancar para un soltero y para un casado. No, en general arranca siempre en el mismo lugar y son deducciones según tu estado. Por eso siempre se habla en promedio, porque cada situación, un casado tiene 3 hijos, tiene más deducciones, tenés personal doméstico, tenés un crédito hipotecario, tenés obra social, aportás a un seguro... No hay algo tan lineal. No. Ahora, la escala arranca en 10.000 y el tema es que debería arrancar mucho más arriba porque la puso Manchiné en el año 2000 la escala esta. Entonces, corren el mínimo no imponible, entonces elevan el piso a partir del cual se comienza a pagar. Ahora, cuando entrás a pagar, vos tenés una escala que va a 9, 12, etcétera, etcétera, y llegás a pagar el 35. Como la escala quedó muy desactualizada, rápidamente te liquidan con el impuesto, porque enseguida entras en las categorías más elevadas. Entonces, termina pagando una persona que gana 20.000 pesos o 25.000 pesos, que es un muy buen salario, lo mismo que aquel que gana 150.000. ¿Se entiende? Entonces, el poder adquisitivo de ese salario claramente no es lo mismo. Y lo que está claro también es que aún siendo esta medida para sueldos de abajo de 25.000 pesos, afecta a un montón de gente la distribución, quizás no es todo lo interesante que se podría haber pensado. Sin embargo, yo la jugo como positiva. ¿No hay... hay un plan, digamos, de cambiar la forma todavía? Bueno, esa es la gran pregunta. Ella anunció, la presidenta anunció que se iba a incluir la discusión, en la discusión de las paritarias, la negociación justamente respecto del impuesto. No dijo del mínimo no imponible, y eso es lo más interesante. Ahora, lo interesante como para cerrar es, el lunes, Cristina sacó una foto con Antonio Bonfatti, gobernador de la provincia de Santa Fe, opositor. El martes, Mauricio Macri se hizo cargo del subte. El miércoles, se toca el mínimo no imponible para los aguinaldos. La pregunta es, más allá de lo que todo el mundo declaró en la tele, efectivamente habrá sido que están escuchando algo de lo que sonó el juez pasado. Digo, las cacerolas. Buena lectura, puede ser. Y me parece que sí, me parece que sí. Muy bien, muchas gracias, Tom Bonini, lo tuyo fue impecable. ¿La sombrilla está allá? La sombrilla es bronceador, siempre con protección solar. Son arriba de 40, arriba de 40. ¿A la cual? Dicen que a partir de diciembre hay mucha tormenta solar, hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. ¿Arriba de 40? Sí. Bueno. Venimos con precios de la costa la semana que viene. Ah, perfecto, entonces me gustó y ya por eso estás con las ojo, estás con todo. Es un adelantado.